Como dicen, somos como chifle, hablamos de moque monga, no nos pueden tragar, somos malditos magos, raza longa, no nos pueden tumbar, Brooklyn Mario, Longos Canta, Travieso Chondo, Chumpe Chiquitín, Chapulín, Calime Cernesio, Guilla Chagui, Chimbas Caras, malditos magos, raza longa, preséntese hoy. Una rusa en capuño, cerraza loca, es un orgullo, latosos, malditos magos, esos cafeteros, longos del barrio, ya presentes, Gargis, Títeres, Vicky, Cervecitos, Longos, Travieso, Chantachondo, Calimba, Pollo, Duno, Jimmy, Gulli, Greñas, Pelón, Chiquitín, Pepsi, Scorpion, y se vengan para Mori, Popeye. Me faltaron, carnal, Junior, Chino, Morro, ese diablo cafeterote, hasta la presión, raza loca, esta noche, calado, calado. Que, 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 que. Que sabor, Cumbana, manda buen saludo. Y sé con la voz maldita. Y sé, saludo con la voz de Tomate. Es el Montse de parte de Pequete Sandro. Y los monstruos del sabor. En su aniversario. Para mi chamaca, Montse, Cumbanazo. Cumbanazo. ¡Sentimiento!